Pero vamos a dar una propuesta para los chicos. Siempre es bueno recordar que desde el año pasado está en cartel esta propuesta de trasladar el universo del Hombre Araña al teatro. Y estamos hablando del Hombre Araña Acción y Aventura, una propuesta que en el teatro ópera nos mete en el mundo de los cómics. La verdad que hay que aplaudir el trabajo que han hecho todos ellos. Gaston Rico haciendo de Peter Parker, que prenda a Gandini como Mary Jane, Carlos Belloso con un villano de antología, un don de verde que mete miedo. Y por supuesto que mucho del universo de la historieta uno siente por momentos, gracias a los recursos tecnológicos y multimedia, que está en cuadros de historieta, en cada una de las secuencias de un cómic, de una historieta. Mucho de acrobacia, muchas buenas secuencias con extras que entran y se abren y uno no se da cuenta en qué momento cambió ese Hombre Araña. Así que si quieren disfrutar, siempre es un buen momento aplaudir el gran trabajo que han hecho estos actores y toda la parte técnica del Hombre Araña Acción y Aventura.